O sea, eso es buena suerte. Joder, llovía a mierda, literalmente. Pero ¿cuántas son? Dice el supervisor que son dos. ¿Cómo van a ser dos? Si son como yo. Últimamente no hacemos otra cosa los viernes, ponernos morados y ver una serie. Trasto 15 euros. Me da pereza que llegue. ¿Qué es lo que me pese? Mal que me pese, necesito hacerlo todo. Sí, y ya debería ir parando en algo. Pero creo que no podría centrarme en hacer bien un papel si no tengo claro que después me voy a ir a casa una temporada y voy a dibujar y me voy a quitar de eso y también cuando dibujo un rato pues digo, joder, que ganas de hacer otras cosas y ganas dinero. Bueno, con los cómics quizás es mucho pedir también, ¿sabes? Bueno, sí, es lo que quería ser de pequeño y es lo que quería hacer y entonces cumplir con con eso es fundamental. Sí, hombre, porque era eso tenista y con eso ya no cumplo, seguro. Esperanza. 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 Gracias, si es que tu personaje es asqueroso. Déjame que trabajen en este, porque yo le veo bastante humano y bastante bueno y llegué a Crearme complejo porque pensé que no voy a ser que yo también soy así y por eso le disculpo a todo. Pero bueno, me alegro de que lo veas en realidad. Creo que hay una parte de José Ramón que está muerta o dormida, más bien, y no tiene que ver con él. Yo creo que él es y fue de esa manera que es con Festus o también intentando cocinar, no que lo hiciera bien, pero intentando hacer cosas. Y en algún momento creo que se apalancó. A mí eso se me daba súper bien, a los otros no. Igual que la otra parte, la dramática, pues a mí me costaba más. Pero claro, creo que yo llevo mejor y más tiempo manejando un formato así. Y luego también me río mucho con Pepón, es un director de los que se ríe. Y sé que le hago gracia y entonces, bueno, hacerle reír al director de un programa o de una serie o de generalmente la idea que él tiene. Tú tienes que hacer la risa como si fuera un prisma, hacerle reír a él y de esa manera saldrá en todas las direcciones. Porque si vas a tu bola harás reír en algunas ocasiones, pero si él lo ha planteado todo bien y consigues darle esa risa a él, Entonces, y muchas veces pues se reía y a veces incluso he dicho frases perfectas que hemos tenido que repetir porque él me las ha pisado con su puta risa. Y luego no la he encontrado, ¿no? Ha habido veces que el director me ha jodido. Una interpretación maravillosa. Absolutamente de acuerdo, sí, sí, esto del rato, el suegro también se mueve en esa dirección. Se van también a un lugar supuestamente mejor a vivir, con un chalé, un jardín, lo soñado por todos. Y luego están volviendo al barrio por cualquier tontería, al zapatero, a la farmacia, a lo que sea, bajo cualquier excusa. Porque, claro, la felicidad no es como nos la venden. A veces sí, a veces sí, pero y no es la misma, y no es el mismo lugar para todos. Uno ve Instagram y puede creer que la felicidad es donde está esa gente, en la playa, pero luego a lo mejor vas a la playa y los ves haciéndose fotos mientras tú estás de puta madre. Y dices, no hay nadie más infeliz. Es mi opinión, que desperdiciar este día pasando y peor aún, él o la que lleva la cámara. Que esos sí que son, pues, pobrecillos. Yo creo que Petón y Juanito escriben de una manera muy parecida a como escribimos los cómicos. Es curioso. Yo sé que, no sé, otros amigos que tengo guionistas se encierran y se dan cabezazos contra una pared hasta que... Y estos se van a un bar, observan, se quedan con cosas, cosas pequeñas que las van. Y por ese lado, a partir de ahí me entiendo muy bien con ellos porque son detalles. Ellos los escriben, pero a lo mejor en esos detalles yo también he investigado por mi parte. Entonces, pues, ellos saben que un gandú habla así o duerme así o se dormiría a tal hora. Pero yo sé también que duerme así o lo que sea, ¿sabes? Siempre hay una, siempre hay una. Cuantas más cosas hagas es como lo que te decía del pereo y todo lo que hagas. Yo estoy seguro que a un tenista le viene muy bien echarse un partido de fútbol y hacer distintas disciplinas. Todo, sí, 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 cuantas más cosas hagas, mejor y además más justo serás con tus compañeros. Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más. Y me lleva el chalet de sus padres. Por lo menos salimos al campo. Joder, campo. El sábado, comida en casa de Berta. ¿O le ha quemado? Es que nunca había hecho rabo de tono. Aquella paella que hizo, ¿o qué era que he hecho? ¿Y por qué justo te arrancas hoy? Venga, del tirón, del tirón, del tirón, del tirón. ¡Vamos! Antes no era así de peñazo. Yo no era ni peñazo.